ay no, saliendo del trabajo voy a ver a panfilo o sea, de seguro me va a besar hasta la campanilla entonces tengo que masticar chicle, no me gustan los de menta pero luego no quiero que se den cuenta que comí ahorita aros de cebolla, ni motu ay ojalá que ya no vengan clientes odio la menta ay ojalá que ya no vengan clientes porque no tengo ganas de atender a nadie no más quiero estar aquí en el tiktok ay que corta se cree bien buena esta vieja ay andate te veo piru, piru jajajaja haciendo las malgas ay quien es este bombon quien es este bombon quien es este bombon muy bien lo voy a seguir a lo mejor si se enamora de mi jaja o sea, si tengo posibilidades porque o sea o sea, estoy bonita ay, tiene novia no importa, no importa porque o sea, que tu novia no te invita a conocer al amor de tu vida ay, que se hace matilla ay, esta secreta entrenadora nadie te pregunto nadie te pregunto ay, el el tarot que estoy diciendo a ver, Pompi no me da a besar mi ex va a volver ay, que casualidad tengo un ex a ver como lo supo ay, muy bien si soy, si soy que me extraña ay, ya lo sabía ay, ay ay sorry buen estado que se le ofrece viene a ver los labiales si 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 yo solo vendo labiales pues que otra cosa va a ver jaja que si tengo labiales claro que tengo labiales de que color tiene nude oye, pero esta no le queda el nude porque esta esta super pálida super pálida con el nude va a parecer muerta usted se debería poner color un un rojo le gusta el nude ah bueno luego no diga que yo se lo advertí ahí va o sea, tengo nude así como color carne o sea, la carne o sea, la carne la carne o sea, la carne o sea, la carne o sea, ya sé que hay muchos colores de carne ¿verdad? no me ponen pero pero color carne nude y hay otro nude como que rosa rosita lo quieren nude 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 no nude ok pues tengo este líquido líquido mate o si quiere gloss que le brille pero el problema de los gloss el problema de los gloss el problema de los gloss es que si corre aire se le va a pegar toda el cabello en los labios o si, o si, o si es pobre y no tiene mini split sino que ventilador pues le huele a los pelos y se le pegan en la boca ok, si tiene mini split bueno es que yo le vi la cara y yo dije como que no tiene ah, si tiene así bueno, miren ya vean mis sueños son de oro claro que son de oro a la época no me cree no me cree bueno bueno no me importa no me importa que no me creen ándale yo lo voy a llevar quiere, quiere probar oiga, pero no tiene kobe usted no tiene herpes no bueno bueno pues está bien, miren creo que, creo que creo que este día está caducado si es que nunca se vendió no pasa nada no pasa nada no pasa nada miren le voy a hacer el swatch swatch aquí miren para que vean miren para que vean espera que se seque vean pero esta marca de de yunique yunique o sea, super buena marca tiene nutrientes sus labios se van a hacer más bonitos y no se va a agrietar no le reseca los labios es de larga duración quiero usted probarlo bueno, está bien pero entonces se lo tiene que llevar porque luego yo no lo voy a poder usar o sea, ya me había dado a ver a ver, a ver, a ver si le piqué el ojo, perdón ay, mire que mucho salió me gusta, me gusta, o sea, a pesar de que tiene cara de muerta pues eso no tiene remedio, vea, la cara de muerta pues ahora sigue teniendo cara de muerta pero con los labios pintados bueno, se lo voy a llevar si yo no mire, cuesta 500 pesos a ver, le alcanza o no porque usted tiene cara de que compra los de Bisú los de Latino del dólar, vea así estará bueno, pues dónde les pague menos o sea, también quiere probar el otro este lo voy a abrir o sea, necesito un macho a lo que me chude un macho ah, bueno, ya pude Lucas ñ' cupcakes miren camí 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 ay nada, nada, es que lo estoy mezclando, es que pues como nunca se usa, pues se separaron los ingredientes pero ya quedó quiere que le haga el swatch el swatch miren miren, esta es casi igual al otro pero brilloso, 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 brilloso la verdad es que cuando tienen el cutis graso yo les recomiendo labial mate porque o sea de por sí que ya te brilla la cara y luego te van a abrir los labios o sea es too much, too much brillo pero cuando tienen el cutis seco les recomiendo el gloss para que de perdido les brille los labios pero si va a ir al aire libre no si va a ir al aire libre no porque el aire le huele a los pelos y se le van a pegar ¿qué? quiere que me lo pruebe a mí pues sí, pero miren, miren, le quiero advertir algo que como se me vean a mí no se le van a ver a usted porque o sea yo tengo unos labios hermosos bueno, o sea los dos también, pero no son tan hermosos como los míos entonces pues pues nada más para que se dé una idea de cómo queda pero conste que usted no se le va a abrir como a mí es que necesito un espejo es que necesito un espejo qué tal aprecie si se lo lleva o no lo quiere probar en usted bueno, lo bueno es que me lo puse yo primero porque o sea yo no me quiero poner sus bacterias no, pues yo no sé, ¿verdad? o sea yo como voy a saber qué ha hecho con esa boca que se ha metido a la boca uno como nunca sabe a ver mire pues no se le ve tan no se le ve tan chido como a mí la verdad pues para ser sincera digo lo más sincero lo más decente la verdad no peca pero incomoda o sea aunque le cale no deja de ser la verdad bueno, ¿cuál de los dos se va a llevar? porque ya va a ser mi hora de salida y el pánfilo me va a estar esperando allá afuera los dos oye, no pero espérame este cuesta 300 y el otro 500 son 800 ¿cuánto trae? otra tarjeta perdón, ya de tener dinero la tarjeta a ver, préstamela pues a ver oye, no es robada pues déjenme ver a ver si pasa si pasó a ver a ver, póngase un número andele muchas gracias oiga, pues se me acabaron las bolsas así a ver si es donde le llamo porque ya, ya, por favor ya déjame en paz porque mire porque yo ya me cansé yo ya me cansé o sea, no crea que que a mí me gusta trabajar o sea yo vengo mientras me consigo un sugar ¿sí? o sea o sea, porque claro que puedo o sea, con este cuerpo claro que puedo así que lo veas bien adiós ay bueno déjame peo si papilo no me ha comprado un mensaje hoy ya está afuera mi amor ya casi salgo me faltan me faltan 10 minutos ten paciencia espero espero que me hayas traído un regalo o sea tú sabes que todo esto no es gratis eh muchos lo quisieran ser desafortunado además me mató en el gym me mató en el gym para hacer esto para ti ok valoralo ok no, las flores no me gustan y ya sabes pues yo para qué las quiero pero yo no me las puedo comer ni nada o sea, algo que me sirva o sea, he perdido unos calzones pero algo que sirva ok porque las flores las tiro las tiro ok no, o sea a mí no me importa la intención no, es que la intención ni que nada ok ay bueno déjenme acomodar aquí para porque la patrona no se dé cuenta que me la pasó traga viene clienta buenas oiga usted si está alta oiga o sea está más alta que tú o sea está más alta que yo cuando mide o sea pero si es mujer no, no es trans trans porque está muy alta ah, si es mujer ok que se le ofrece oiga ah, vienen a comprar labiales a posibles a posar lo único que venden de qué color lo quiere mate quiere gloss quiere barra quiere líquido tengo de todo tengo tindas como las de las coreanas oiga, mire pues ya ve que se acerca San Valentín este se llama Harry Harry porque te lo pone lo pone bien caliente sí porque es afrodisíaco tiene tiene feromonas tiene feromonas entonces tú te lo pones y cuando él te besa su amiguito se va a despertar y se va a volver loco por ti o sea yo no lo puedo probar ahorita porque pues 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 el panfilo está afuera y no quiero pasar momentos bollornosos pero yo tengo uno es el que uso es el que uso yo cuando salgo con mi panfilo y pues y pues lo traigo bien loco o sea este se lo amarre o sea hasta me hasta me compro un celular o imagínate él cree él cree que 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 es porque porque somos almas gemelas pero no él no sabe que yo uso esto mira truébatelo truébatelo a ver a ver jirafa digo pareces modelo amiga estás bien altada agáchate por favor no así ay pero a ver si ese efecto porque tienes labios súper delgaditos o sea ni tienes labios pero este te los hincha te los hincha así que está perfecto para ti tienes que te cuenta el tiempo o sea tienes que esperar 10 minutos para que se te hinchen bueno saliendo o sea ve y pruébalo pues con el primer hombre que vaya pasando por la banqueta nada más no te vayas a agarrar a mi pampilo que está allá afuera estacionado pues este no pinta o sea ya embarré este donde lo embarré no importa ya ando todo embarrado pero mira es transparente ¿ves? ves como me brillan mis hermosos labios claro claro que los tuyos no son tan hermosos como los míos pero ¿qué le hacemos? Dios tiene sus favoritas pero no te preocupes o sea Dios no te dio labios pero te dio chichis es más póntelo en las chichis que chistoso este está barato este está barato porque los trajes de los chinos sí pero no le hacen nada pero si funciona si funciona cuesta solamente 20 pesitos pero ten cuidado no le voy a hacer efecto al hombre equivocado o sea ten cuidado porque al primero que veces ese hombre no te va a dejar de perseguir y no vas a poder deshacerte de él ya me pasó con mi ex el ridículo ese que se quería suicidar por mí ay que me como si ok amiga ten págame págame si si son 20 bueno pues fue un placer atenderte chica ya voy bien triunfa el mundo el mundo es tuya pues yo ya me voy ahí viene no 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 señora ya está cerrado ya está cerrado señora ya está cerrado váyase no 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 a ver ahí dice que cerramos a las 7 son las 6 59 pero en este minuto yo no voy a alcanzar a mostrarle los labiales además mi novio me está esperando y oiga o sea que cree usted que yo no vengo vida cree que vivo para trabajar yo trabajo para vivir venga mañana si tampoco le interesa no ándele ándele no si ya no hay respeto por no además ni que me pagarán también mi amor ya voy para allá ábreme la puerta del coche acuérdate que me gustan los hombres caballerosos si te la vas a pasar muy bien esta noche y los saluditos del día de hoy son para tres viditas que le picaron al botón de gracias para hacer una retribución ellos son Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez Manuel Gutiérrez Manuel muchísimas gracias 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 Dios te lo multiplique también para JC Jaycee Galvez Jaycee 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 te quiero mil gracias por tu apoyo y para Carla Chávez Carlita 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 muchas gracias por apoyar mi canal para que yo siga creando más contenido para ustedes si gustan pueden hacerlo en el botón de gracias no olviden dejar su comentario su like y suscríbete y suscríbete al canal siga creciendo suscríbete 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 para que el canal crezca 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 y muchas y muchas visitas sean momentos de relajación o de entretenimiento me encantaría sacarles una sonrisa si se sienten mal o relajarlos 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 los veo muy prontito en un próximo video pura 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 vida pura 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 pura